Nos encontramos en esta mañana aquí en las puertas del hospital Juan Domingo Perón, donde, bueno, obviamente el doctor Godoy, Sofía Serrani y Noelia Gotarda. Bueno, muy amablemente se hacen unos minutos para hablar con nosotros, para hablarnos justamente de esto que se ha formado, esta posta que tienen aquí en la entrada. Bueno, quiero que nos comenten de qué se trata y para qué la tienen hasta aquí y hasta cuándo, obviamente. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, estamos acá en el hospital, en conjunto con Sofía y la doctora, en esta posta que nos va, estamos haciendo una detección de HIV y sífilis. Esto ya se viene haciendo en las salitas periféricas, o sea, en conjunto con APS, que lo está manejando APS, Sofía, la detección en las salitas periféricas y en los pueblos vecinos. Uno de ellos, Inés Lindar, y próximamente se va a agregar Arroyo, ¿no? Sí. Así que nada, invitamos a toda la población que quiera acercarse, que esto es gratuito y se mantiene en la privacidad. Más que nada para los jóvenes, y bueno, y adultos también, y principalmente los varones, que son por ahí un poquito más los que les cuesta acercarse. Sofía, sabemos que, bueno, esto lo estaban, como bien decía el doctor, haciendo desde hace tiempo, ¿qué resultados están teniendo? Digo, cada vez más gente se acerca, menos gente, ¿los resultados son más positivos que negativos, más negativos que positivos? En cuestiones de resultado, lo que tenemos es, bueno, una estadística actualizada, eso es muy importante, es poner en agenda y en diálogo, en las familias, en los grupos de amigos, esta cuestión de lo que son las infecciones de transmisión sexual. En este caso estamos testeando sífilis y HIV, pero todas las infecciones de transmisión sexual tienen una tasa bastante elevada y en crecimiento sostenido, no solo en Salto, Salto no es la particularidad, sino en toda la región, es algo que nos interesa atender, la gente se acerca, consulta, se hace el test, que es otra cosa muy importante, el testeo, pero sobre todo nosotros queremos que se acerquen, consulten, tengan métodos anticonceptivos, se vuelva al uso del preservativo que con tantos métodos anticonceptivos quizás se deja de lado, se entienda que no es algo exclusivo de adolescentes, aunque sean la población donde nosotros detectamos mayor cantidad de casos, sino de todas las edades, desde todos los sectores sociales, y es muy importante que se pueda visibilizar, hablar, que deje de ser un tabú, tanto la prevención como el diagnóstico. Bueno, se está trabajando en todos los centros de salud, incluido el hospital también, con la prevención y la promoción, y los test específicamente, que no son diagnósticos, son test rápidos, pero que nos sirven muchísimo para hacer una detección precoz, están en la sala de Carrillo, atrás de la cooperativa eléctrica, en el SIC, que es la sala de Barrio Molino, en Barrio Trocha, en Inés Indar, y en estos días estamos mandando a Arroyo Dulce, donde además, bueno, trabajan con la comunidad, salen a hacer promoción, a llevar folletería, y bueno, nos parece que es muy importante. También invitamos a los sectores privados, tanto el sector médico, educativo, educación no formal, no sé, si me ocurren, canchas de fútbol, las empresas, los que quieran trabajar con nosotros y acercarse, y nosotros también acercarnos, porque esto es algo que hay que atajar en conjunto. Y es un servicio a la comunidad, y con respecto a este test, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le va a llevar a la persona a venir a hacer el test, esperar el resultado e irse? Bien, no, el test es rápido, como decía, bueno, primero asesoramos qué es lo que estamos haciendo, se toma una muestra de sangre, que es con una lanceta pequeña, es un pinchacito que casi no duele, y demora más o menos 15 minutos, espera un ratito y le entregamos el resultado. Obviamente confidencial, como ya decían, le decimos a la persona que se testea solamente, y bueno, y a su vez le entregamos todo, bueno, como folletería, y básicamente siempre incentivar a la prevención, que es a través del testeo, y bueno, el uso de preservativo y demás, y detectar temprano estas patologías. Si quedan dudas, obviamente los derivamos a los centros de salud más cercanos para que consulten nuevamente o se realicen un laboratorio de sangre. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí en el hospital? Bueno, estábamos hablando con el doctor de repetir esta aposta una vez al mes acá en el hospital, porque la verdad que viene teniendo muy buenos resultados en el día de hoy. Siempre que se hace, se promociona en las redes sociales de la municipalidad, igual cuando se hace en otros lugares, como en fiestas, en parques, en la plaza, siempre se promociona esto. Y bueno, también me faltó decir que estamos trabajando muy fuerte con las chicas de género, con las escuelas, para hacer todo un trabajo de formar formadores y que los mismos adolescentes sean quienes lleven el mensaje a sus compañeros. Bueno, muy importante, muy interesante, y sobre todo no esto, porque lleva muy poquito tiempo y podemos prevenir mucho, ¿verdad? Sí. Esto nos ayuda a detectar rápidamente la enfermedad y por lo tanto empezar un tratamiento, porque a veces se detecta, se hace el diagnóstico y después le decimos cómo tiene que seguir, o sea, para terminar el tratamiento con el infectólogo, el doctor Ale, y cuando tienen dudas también les brindamos información para que se puedan sacar esas dudas. Y hay que hacer hincapié en que esto empieza en la casa, en el día a día la familia tiene que hablar con sus hijos, tener esta conversación, después se continúa en la escuela, que también ayuda, y bueno, y nosotros que estamos para contener y hacer el diagnóstico. ¿Hasta qué hora van a estar el día de hoy? Hasta las 12. Hasta las 12, muy bien. ¿Y en esta semana se va a volver a repetir o continúan en esta semana? No, en esta semana continuamos en los centros de salud. Muchísimas gracias. Que tengan muy bien. Gracias.